Ese camino soñado que recorremos en la tierra, que no evitas algo que quieras, que sigues hasta volverte tierra. La distancia nos une, al final del camino, nos persiguen los recuerdos, un cofre lleno de sueños, lleno de dulces guideras, las entregas se encuentran. Al final de ese largo camino, están los sueños que esperas, ese camino soñado que recorremos en la tierra, que no evitas aunque quieras, que sigues hasta volverte, que sigues hasta volverte tierra. La esperanza, se nos marchan las tristezas, encontramos al amor que nos queda. Ese camino soñado que recorremos en la tierra, que no evitas aunque quieras, que sigues hasta volverte tierra. ¡Gracias!